hola buenas a todos sega toxicada estamos en otro vídeo de nueva y leyes en esta ocasión vamos a estar haciendo un repaso por todos los eventos que actualmente están disponibles y que también estarán disponibles donde montón va a estar regalando skins creo que nunca regaló tantas skin seguido siempre que regalaban skins eran eventos aislados y después de un tiempo volvían a regalar pero creo que nunca estuvieron tantas skins disponibles para ganársela totalmente gratis así que si sos alguno de que de los que abandonaron el juego o que no están jugando mucho últimamente creo que con esto que vas a ver a continuación te van a dar ganas de volver al juego por lo menos para reclamar alguna de estas skins que vuelvo a repetir están totalmente gratis vamos entonces a la galería de eventos y el primer evento que encontramos es el de la skin épica de carmila que yo había traído al canal la información de que lo más probable era que esta skin sea gratis y bueno finalmente la lanzaron gratis mediante este evento como pueden ver las tareas son bastante sencillas tenemos las tareas de inicio de sesión de tres días de cinco días siete días nueve días y doce días donde vamos a ir reclamando las insignias de revelación después tenemos tareas diarias que bueno una es esta que estamos viendo iniciar sesión después es jugar una partida clásica clasificatoria coliseo que eres mágico vamos a poder reclamar otra vez otras cuatro insignias de revelación después jugar dos partidas cuatro partidas y bueno en síntesis esas son las misiones y en el intercambio acá tenemos al juntar 200 de estas insignias de revelación vamos a poder canjear la por esta skin de carmila que la verdad está muy buena y es una skin épica bueno eso tenemos entonces por un lado o sea en este caso sería un evento donde vamos a ganar una skin que no es aleatoria pero en los siguientes eventos y en algunos son skin aleatorias o sea que va a depender de la suerte la skin que te puede tocar vamos al siguiente evento que es este feria de la juventud que en este caso sigue como les digo tenemos entonces también las tareas de inicio de sesión bueno igual que el evento anterior que le mostré las tareas diarias también más de lo mismo y luego el intercambio de recompensa en este caso vamos a necesitar 100 monedas de la naturaleza para conseguir el paquete de apariencia aleatoria y ahí podemos ver todas las skins que van a estar dentro de este paquete o sea que cualquiera de éstas te puede venir tenemos por un lado el link guardián del cosmos el ilia estrella el futuro bruno brunichi veler el profundo milla arco ardiente balmo furia necrófaga alis alma heráldica nana doncella relojera tigre al guardián oscuro karina cuchilla fantasma rafaela diosa de la fertilidad silón guerrero de élite fanny alumna ejemplar minotauro estallido de llama bueno varias esquinas como pudieron ver ahí si quieren pongan pausa los que todavía no vieron esto pero me parece más que interesante este evento porque hay muchas skins que están realmente buenas y creo que valen la pena pero ya va a depender la suerte de que es quien te toque va a ser aleatorio siguiente evento que tenemos bueno es más de lo mismo en este también desde la feria de la juventud que es prácticamente una copia del evento anterior o sea montón ya no sabe qué eventos sacar saca eventos prácticamente iguales donde regala skins bueno las tareas son prácticamente las mismas y en el intercambio de recompensas bueno también lo mismo tenemos cofre de apariencia épica aleatoria pero en este caso este evento es mejor porque acá si le va a tocar una experiencia una apariencia épica pero aleatoria en el caso anterior si no me equivoco estas son skins especiales así que este evento estaría mejor que el anterior porque te puede tocar alguna de estas esquinas épicas después tenemos el gran evento esperado de feria de la juventud que ese todavía no ha llegado pero ya traje vídeos hablando de ese evento en ese evento la skin principal totalmente gratis que vas a poder ganar es la de silvana luego si venimos acá tenemos acá dice adelanto de los eventos de la feria de la juventud bueno ahí está el calendario de todos los eventos más importantes que van a ir saliendo tenemos por un lado hay el regalo de carmila que ya lo vimos recién el de la galería de silvana que va a salir con ese evento próximo que dice que va a arrancar el 17 de julio así que el 17 de julio arranca el evento principal donde se puede conseguir entre otras skins la de silvana luego en el calendario tenemos también el intercambio de la feria de la juventud que ahí vamos a poder conseguir la skin de silvana que viene esto dentro de este evento pero la recolor porque no va a estar solamente la de silvana sino que también va a estar el recolor de esta skin y después si no me equivoco el 27 de julio creo que era va a volver también el evento de nostalgia que esté bueno ya es un evento común este todos los años los largan o cada tanto lo largan donde también vamos a poder conseguir una skin totalmente gratis pero es una skin si no me equivoco nada más él y pero bueno es una skin gratis en fin y por último y casi me olvidaba tenemos este evento que si bien no es de una skin totalmente gratis es de los ya clásicos diamantes promo o diamantes amarillos que si montón nuevamente lanza otro evento donde podemos conseguir más diamantes amarillos como pueden ver son misiones bastante fáciles misiones diarias tenemos también las mismas de completar dos partidas clásica clasificatoria coliseo después tenemos la de recargar cualquier cantidad de diamantes o formar un equipo con amigos y jugar una partida también clasificatoria clásica o coliseo o sea que en este caso puedes cumplirla fácilmente jugando con un amigo pero si no tenés nadie con quien jugar que bueno sería raro igualmente puedes cumplirla recargando diamantes y por último es la de inicia sesión en el juego y ahí como podrán ver todavía quedan cinco días para que finalice este evento de diamantes promo y dice inicia sesión para obtener diamantes promo gratis el 20 del 07 o sea el 20 de julio o sea que se inicia sesión el 20 de julio vas a conseguir todavía más diamantes promo así que me parece que esta es otra opción más ya que con los diamantes promo vamos a poder conseguir también una skin gratis o se podría decir casi gratis así que bueno gente para aquellos que no estaban al tanto del juego todos estos eventos están disponibles o algunos van a estar disponibles como por ejemplo de silvana creo que es un buen momento para volver al juego si es que lo has dejado porque está muy muy fácil conseguir cualquiera bueno en este caso varias skins totalmente gratis para mí si sos main carmila obviamente tenés que volver y después están los eventos estos dos donde si bien son skin aleatorias son skins que están más que interesantes y después bueno el evento de la skin de silvana así que bueno gente hasta acá llegamos con este vídeo más que nada para aquellos que por ahí no están al tanto como dije recién si te gustó ya sabes me ayudarías muchísimo dando tu like también comentando ahí cuál es quién te gustaría que te toquen entre los eventos así que bueno nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao